¿Sigues fallando dobletes una y otra y otra vez por no saber cómo apuntar? Bueno, pues te voy a dar la solución, pero antes ya sabes, suscribe y activa las notificaciones para no perderte detalle. Fíjate en este sistema que te muestro, que te detalla correctamente cuando estás realizando un apunte correcto. Este sistema es el de proyección y es el más utilizado por la mayoría de jugadores de nivel medio en adelante. Se trata de imaginar una mesa en el otro lado como viéndola en un espejo y utilizar las troneras como referencia para apuntar, siempre eligiendo la tronera opuesta a la cual queremos invocar la bola. Este sistema es tremendamente efectivo. Así que ya sabes, proyecta tu apunte fuera de la mesa y utiliza este recurso para seguir mejorando. ¡Hasta el próximo!